¡Gracias! Caballero rompía con la diagonal de Selecchia, un ángulo muy cerrado, se acaba el derechazo cruzado, tardó también demasiado en hacer los cambios, las primeras modificaciones se dieron juntas, se quedó 30 minutos. Quería Caballero, la tomó Selecchia y se viene Acasuso, entró bien, Selecchia, abríla que está en Torres, pelota para Caballero, está Caballero, padrón, quiere aguantar, le cae a Torres, arriba, afuera el disparo de Torres, buena jugada de Acasuso, lo tuvo el primero. Le dijo el palo que no a Caballero, saque el arco. La más clara para Acasuso y la más clara del partido, con la movilidad de Federico Selecchia, que le ha dado otro ritmo al ataque de Acasuso, con ese pase cortada para Caballero, que lo aguantó a la salida del arquero, se toque junto, le rebote en el pal. Le sacó la pelota a Lucas, cerca lo tiene Selecchia, mete freno de mano a Medina, por lo bajo tiene cuerpo para todos los primeros, Selecchia, pone bien el cuerpo, Selecchia al arco, el disparo, se agarra la cabeza. Selecchia al número 18, salida para Joaquín Mendibé. Podría haber filtrado el pase para Medina, que rompía con una diagonal rumbo al área, pero eso tuvo la confianza necesaria Selecchia para luego del rodeo, sacarse la marca de encima, marco de un frente, sacar ese remate de media distancia, con mucha potencia, que se perdió por arriba del travesaño. Te digo, lo mejor del partido, Selecchia, ¿eh? Sí, sí. Futbolísticamente hablando, claro. Que tiene más claridad en los metafinales. Aquí Monti, Ivaca, Azuso va, poquito más confiado la visita ahora. Selecchia, hace bien, Selecchia, la personal no podía a Miquelón, viene al centro para Caballero, quedó corto el espeque, le cae a Bartolo, pelea a Bartolo, se lo lleva al número 10, descarga para Rojas, se va perfilando Selecchia. Generar juego hacia adelante. Viene el centro de Torres, Caballero, arriba para rechazar, estaba Duarte, va a pelear con todo lo que tiene Selecchia. Aguanta Jiménez, gana Jiménez, pierde Jiménez, que termina parrando muy bien a Selecchia. Gira Selecchia, está muy buena, ¿eh? Por arriba del horizontal, muy cerquita, lo sorprendía Lugo. Ay, ya que arco bueno está de noche. Gran acción individual de Les Liniers, en un rodeo, tres cuartos de cancha, el arco entre ceja y ceja remató, apenas arriba de la vista de Lugo. Una baja sensible, la de Brita y Sojeda, ¿no? En el medio campo de Tristán. Yo, me gusta Selecchia, buen partido del once, de vueltas credenciales, no le pesa la categoría y eso que salteó la primera C, es un toro. Y por ahí logra aportarle esas ganas, esa, diríamos, intensidad. Y por ahí si le llega a faltar algo de técnica, bueno, lo corroe con esto. Bartolo, Rojas, Martín, termina ganando Bartolo. Le queda Tomasini, pelea Tomasini, recupera Selecchia. Buen partido de Pérez, casi, casi se la lleva a Bartolo. Quiroz pelea con Selecchia. Muy bien, Selecchia para Bartolo por adentro. Va el caballero más atrás, llega a Torre, Bartolo. El rebote en última instancia y en él, si verán, se ha quedado con el audio. Escapó muy bien Galeano, hizo muy bien el amague adentro, ahora la pelota. En última instancia no pudo enganchar la guerra. Tomasini, antes Selecchia la tiró, Tomasini amonestado. Sí, Gabriel, es falta, querido. Es para Cartulina, es dura infracción. El cuarto, los cuatro de Tristán. Tiro libre y salida para Razzuso, pero antes, el cambio en la visita. Justo van Tomé, sin problemas para el portero de Suso, que descarga rápido para Luka Medina. Nace un nuevo ataque de acá. Suso levantaron todas para Selecchia. Selecchia descargó esta de abajo para Bartolo, por adentro. Está Selecchia, llega por el otro lado. ¡Torre! ¡Selecchia, pude, pude, pude! ¡Gol! ¡Selecchia! ¡Gol! ¡Gol! De Acasuso, con un poco de fortuna alguna tenía que entrar. Aparecieron los caballeros de la quema. Y en 33 minutos, Acasuso a través de Selecchia. Dice que está ganando el local. ¡1 a 0! Merecidísimo tanto de Acasuso por lo hecho hasta el momento. Luego de ese enrido que hubo de la pelota con los jugadores, Incluso el arquero, el rebote le quedó a Selecchia. El Egriniar no falló. Y es por eso que Acasuso gana como local aquí en el estadio. Con la Wild 15 también. Igual no ha sido de las mejores campañas de Acasuso. ¿Ves? De lo que veníamos viendo últimamente. Podrá recomponerse en el clausura. Y aquí va Selecchia. Tres dedos y al centro. ¡Torre! Saca. Con lo justo, Casarini. La piernita arriba, encima. Fue la cancha para Lucas Medina. Avanza el lateral izquierdo. Balón para Selecchia. Go Federico. En la marca, Pascual. Mete un rodeo, Selecchia. Pisa la pelota, no tiene ángulo, viene al arco. ¡Gol! ¡Gol! Le Acasuso seis minutos del complemento. La hizo toda Selecchia. Federico se la armó, la contuvo, la protegió. Encontró el hueco. Bien pegadita al par izquierdo de Hernández. Se pone arriba nuevamente la visita. Gana Acasuso. Ahora dos a cero. Bueno, en un segundo tiempo que no arrancábamos, decíamos, en la primera aproximación, ya Acasuso, en este segundo tiempo, peleando la pelota, nadie fue a los pies. El remate cruzado, se le escapa a Carlos Hernández Torres. Tenemos que tirar todos los chistes antes de que cierre el pedaño. Le tenemos la carpeta. Habilitado Torres y está el tercero. Parece bien el centro. No, encara Torres. Ahora sí, pica, se le quiere al centro. ¡Gol! 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 El segundo minuto del complemento. Gerecki abajo del arco. Puso el tercero. ¡Gana el que metió! Aquí el subechita Masuic. A empujarla solamente. Alza las manos del once. El desborde de Franco Torres. Se mete en el área. Viene el centro hacia atrás para el goleador que solamente tuvo que empujarla. Nada que hacer. Con un Acasuso que le decíamos, le había cedido el protagonismo a Armenio. Armenio que estuvo aquí. Es José Ingeniero. ¡Qué buena pelota larga para que se venga Torres! Aquí Torres, el centro de Torres. La buscaba Caballero. Saca Calegari. Caballero también. Brogic está atento a lo que pasa. Entre Moreno y Frontini. La orden del árbitro. Jugada preparada. La ponen para Lauro Gamba. Gamba y ahora sí con el centro. La pelota da en el jugador de Telmo. Selecchia. La aguanta Selecchia. Cae Selecchia. Infracción. Tiro libre. Para Suso. No logra salir San Telmo del fondo. Allá de que recién ejecutó mal el centro. Mirá, antebrao. Hay otro gol de argentino de Quilmes. Del Mati. Muy bien. Que le gana 2 a 0 Armenio. Después el resto del resultado. Todo será 0. Falta. Falta de Calegari para Amarilla. Filipini me parece. Sí, va a ser el primer amonestado que va a tener el partido. Rodrigo Calegari. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Está llegando. A ver si lo ven acá. Ah, hace la personal Bartolo. Bartolo. Bartolo, tenía todo para meter el pase. Pero se engolosinó Bartolo. Agarró el alfajor. Dos. El regalito le queda ahora a Bartolo. Bartolo conduce el contraataque. La pone para el caballero. Caballero que abre para Selecchi. Pica Bartolo. Pica Bartolo. Va Selecchi al arco. Era un golazo. Qué cerca que estuvo. No puede ser. Si no entra esta, Filipini. Lo habían hecho bien, ¿eh? Una buena aparición de Bartolo. Que lo buscó a Caballero. La devolución de Caballero para buscarlo a Selecchi. El disparo de Selecchi al palo izquierdo de Jara. Estuvo con Selecchi a Caballero. No lo merece por lo que es el trámite del partido, ¿eh? Demasiado.